Y un poco de los dos mil también Me estaban pidiendo esto Y yo les quiero pedir algo como siempre Antes que nada agradecerles a todos ustedes por toda esa buena onda Gracias por estar con nosotros cada fin de semana por acompañarnos Y si les gusta lo que estamos haciendo Simplemente quiero que le den un like o un me gusta A la página de donde transmitimos que es Gardi Oviedo Producciones También decirles a que le pueden poner un seguir y activar la campanita de la notificación Para que le pueda llegar la notificación para cuando la fiesta empiece en tu casa Un bloquecito de cumbia del dos mil Ahí cortito nomás y ya luego vamos a escuchar música retrospectiva Y vamos a estar un poquito más con ustedes también Y no se olviden que mañana volvemos en viernes de fiesta total Y el sábado es de locura a partir de las 20 de Paraguay Y 21 de Argentina En el mismo horario Para que esta cita ya sea ineludible siempre Siempre y cuando Dios y la Virgencita se lo permita Aquí vamos a estar con todos ustedes para ponerle toda la buena onda a esta cuarentena Que se torna cada vez más difícil Pero a no decaer, a no bajar los brazos Vamos que se puede Paraguay con fuerza Con la bendición de nuestra madre Que nos cuida y nos protege Estemos donde estemos Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala en mi amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Amor Él Soy yo Soy yo Soy yo Ahí me van diciendo dónde están Ahí quiero saber dónde me acompañan Quiero saber dónde están por ahí de repente Él Que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no ser la rutina Él Que cada día aumenta en su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar ¿Por qué? Que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Y mientras yo casi me vuelvo loco Porque hallé tu corazón Él soy yo Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar Es más que el fin Julián de Cáceres Muchas gracias a toda la gente por ahí también Él soy yo Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué eso quería yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Para toda mi gente Juan Ortiz De San Lorenzo Con nosotros también De Felegunda Blanca Mirta Coronel Gracias a toda la gente de Formosa Ahí eh Ay ya no quiero verme contigo Vamos a recordar al grupo Ternura aquí eh No sabes cuánto sufro cariño Tienes y te vas No sé si estoy feliz Lejos de ti O soy feliz Estando contigo Elisanti De Ramos Mejía Un día me amas Luego me olvidar Rosa Blanco Desde Buenos Aires también Un día me amas Luego me olvidar Maricel Mesa Muchas gracias Maricel No sé si soy feliz Lejos de ti Fernando Rodríguez Soy feliz Estando contigo A la gente de Santa Rosa De La Guaragía también Vienes Vienes y te vas Muchas gracias por acompañarnos A toda la gente de Santa Rosa Vienes Wilson Daniel Vienes y te vas Ciudad del Este presente con nosotros Vienes Vienes y te vas Juan Ortiz Gracias Lidia Poeda Vienes Vienes y te vas Vamos a bailar Ay, ya no quiero verme contigo No sabes cuando sufro cariño No sabes cuando sufro cariño No sé si soy feliz Dejos de ti Dejos de ti De si te vas Te amo, te amo Los amigos de Campo 9 Francisco David Gracias por estar con nosotros A toda la gente maravillosa de Campo 9 Besos grandes para Odile Gracias por acompañarnos Gracias por el cariño de siempre Por compartir y por apoyar también esto que Nos gusta tanto hacer Y con todo el cariño y con todo el amor Y la dedicación Nos estamos entregando nuestro trabajo A todos ustedes para que Puedan pasar un poquito mejor Y poder sobrellevar esta cuarentena Con buena música y buena vibra Por sobre todas las cosas Mientras Le pedimos a que compartan la transmisión Nosotros vamos a seguir Proponiendo un poquito más de Buena música Y buena onda Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal no está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Escucha ¿Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente Que cuando adolescente Él nos enamoró Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan puro y real Escucha Déjame explicarte poco a poco en esta lírica Que hoy estoy pasando por una tremenda física Que la chica de eso amo Ya me ama también Pero su padre no va a salir juntos No lo quiere bien Y hasta miente Lo hace sin compasión No piensa en su hija Ni en su pobre corazón Y le hace daño Al separarla de su amor Que ella me quiera y por favor Escucha Ok Escucha Acaba de empezar la fiesta Acaba de empezar la fiesta Les quiero recomendar que empiecen a acordar todo Porque vamos a ponernos a bailar con ustedes En este anoche de jueves Les debe estar recordando un poquito De la cumbia también Para los amigos que gustan De este ritmo Mientras que van dejando un like O un me gusta a la página Si les gusta lo que estamos haciendo O a ponerle un seguir Para que puedas activar la campanita De la notificación también Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir Dice palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste caula Que es mi casa Saludos para María Adela Me gusta ternura Carol García también Muchas gracias Carolina Norma Silva Norma Silva Con tu nueva brisa Olvídate de mí Gente de Capiatán Van llegando Yo mi dulce niña Yo me quedo Esta fiesta virtual también Con tu despedida Con tu despedida Morí Morí Ya moré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé Nunca pensé Querer así Yo no me quiero enamorar Pero llega un ser divino Que me ha robado el corazón Me gusta Cuando me miras Me celo Cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos Escuchar tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores Y regalarte rosas para vos No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no Me enamoré Escúntate mi amor Voy a hacerte mía Ya siento tu pasión Y tus fantasías Quiero hacerte mía La mide en mi vida Ya siento tu calor Y mi piel se enciende De que digas que sí Mi corazón depende Quiero hacerte mía Mami de mi vida Prepararé la cama Perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza Ven quítate el vestido Dame tu piel de luna Por donde estamos bailando Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Malu Villana Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Un poco del 2000 Yo tengo la primicia ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo la haré? Si cuando estás cerca de mí Y hablo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco Soy feliz Todo mi camino Cumbia es el recuerdo Fernando Y a todo el mundo Solo la gracia Y me volví un romántico Y me volví un romántico Mariano Palacio Gracias Un soñador eterno Vamos a bailar Que mira las estrellas Te juro la pondré en tus manos Si pudieras Y me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas Estén eternas Cuando te quiero hablar Me gana la vergüenza Me paso todo ya pensando Un saludo para Nato Que está también Allí en Camburetá con nosotros Muchas gracias a toda la gente de Camburetá Un soñador eterno Ahí se ponen a bailar Con toda la onda positiva Del ritmo tropical Del 2000 Donde se bailaba Y se disfrutaba De esto también Su mirada Conversa De tristeza Y su alma Sedienta Por amar Se niega Rehusa Olvidarlo Aunque sepa Que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella Y ella está Que no cesa de llorar Dicen que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar Otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal Que no cesa de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Nunca más Y con sentimiento Un movimiento Rechonaba Con fuerza Sus cuadernos Por si acaso Calmaban el dolor Su cabello Queriendole ocultar Los amigos de San Lorenzo Y tu llanto Que nunca terminó Cristian Daldemar Está bailando con nosotros también Vengo de la casa de ella Gracias a todos los amigos En San Lorenzo Disfrutando y gozando Dicen que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar Otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal Que no cesa de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Hermanito no le quites tu calor Porque yo solo Un sentimiento Vamos a hacer un poquito De la música retrospectiva También de los 80, 90 Enseguida Mariano Roque Alonso Con nosotros presente Ahí vienen tardes negras Del grupo Escucha Ya pasamos ya esa canción ¿Verdad no? Hoy en mi ventana Brilla el sol Vamos a pasar como no Mi corazón Se pone triste Contestando la ciudad Quindy presente Salud para Freddy Peralta A todos los amigos de Quindy Como en cada noche Desperto Julio Ramos Vamos a bailar Julio Vamos a disfrutar y a recordar Y en mi reloj Las horas no terminan más Por el que te vas Vamián Cristaldo Bozadas Todas las promesas de mi amor Enseñan contigo Lo olvidarás Lo olvidarás Y en una estación te lloraré Igual que un niño Por el que te vas Por el que te vas Te comparás Puro movimiento Es original Que me estamos pidiendo Esta canción Con el grupo Escucha Con todo el cariño Aquí estamos cerrando Ya este bloque Este segmento y apartado Y la música Tropical La cumbia Argentina Que nos lleva Y nos recuerda Al principio De los años 2000 Se acuerdan cuando decía Que se acababa el mundo Y así nomás Nosotros le dábamos Y la pasábamos bien Bailando estas canciones Hoy le traemos Estos grandes recuerdos De la música de vuelta Para que se pongan A bailar con nosotros Y me digan Donde, en que lugar Están disfrutando En que lugar En que parte En el planeta del mundo Nos acompañan Por ahí de repente Y si les gusta la onda Para que le den Y me dejen un like Un me gusta a la página Y se pongan a seguir El trabajo De este humilde servidor Guardio Vieno Por aquí Así Activar la campanita De la notificación Y ya sabes Barrear Ahí donde quiera que estés Es la voz de Maxi Escucha Pasará distraída La noticia De nosotros Y dicen que me servirá Lo que nos mata Fuerza te da Mientras pasa el sonido De tu voz Por la TV Por la radio El teléfono Resonará Mariela Benítez Ciudad del Este Y Patricia Por ahí Si puede estar De nosotros Que no hay tiempo Ni espacio Nadie nunca entenderá Que tarde Alberto Alberto Marela Puede estar De la Sonabria Encarnación Duele 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 Demasiado Y sin ti Oye ¿Qué? ¿Qué?